Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo capítulo de Informe NBA y empezamos este vídeo con la noticia que bueno, pues ha informado ESPN, la noticia que afirma que Stephen Curry va a volver y va a volver contra los Detroit Pistons porque como ha informado Nick Friedel de ESPN, Steve Kerr ha confirmado que el base estará disponible para el encuentro que los Warriors disputarán en Detroit el sábado 1 de diciembre. Antes tendrá que ver desde el banquillo como los suyos se miden a los Toronto Raptors en el Scottie Bank Arena. Y para quien no se acuerde, Stephen Curry pues lleva sin jugar el dos veces MVP desde el 8 de noviembre ante los Milwaukee Bucks pero se vio obligado a abandonar la pista debido a una distensión en el aductor. Desde entonces los de Oakland han disputado 10 choques que se han salgado con 5 triunfos y sendas derrotas. El duelo de esta noche en Canadá determinará si Golden State sobrevive a esta baja con un balance positivo o no. Y es que claro, ante el estado de Golden State Warriors y el estado de Toronto Raptors muchos catalogan este partido que se juega esta madrugada, Golden State Warriors y la franquicia de San Francisco contra la de Canadá, Toronto Raptors, como una final anticipada. Clay Thompson hace unos días hizo unas declaraciones diciendo que sí que visualizaba a Toronto como posibles finalistas que sí que les veía llegar a junio, yo todavía concedo esa duda por lo que he dicho. Yo creo que Toronto es una franquicia que a lo largo de los años se ha mostrado, sobre todo en estos últimos, muy bien y con un grandísimo rendimiento de cara en la temporada regular pero llegaba a los playoffs y se desinflaba, ya sea por LeBron, ya sea por cualquier otra cosa. Creo recordar que contra los Brooklyn Nets de Paul Pierce y Kevin Garnett también quedaron eliminados teniendo a DeMar DeRozan, a Kyle Lowry, sí que es verdad que no tenían una plantilla tan fuerte como la que tienen ahora o incluso la que tenían el año pasado pero Toronto Raptors en playoffs como que se desinfla un poco y eso es lo que a mí pues me hace dudar, no sé vosotros pero a mí me hace dudar. Y por el otro lado están los Golden State Warriors, ¿no? Que ya, bueno, pues os prometí un vídeo analizando la situación de la franquicia de San Francisco no lo pude hacer pero bueno, aquí os digo, yo siempre he dicho que la situación de esta franquicia yo creo que en parte sí que se debe a la ausencia de Stephen Curry pero no en su totalidad, creo que el equipo pues hay ciertas cosas, ciertos rifirrafes que hay que pulir hay ciertas situaciones que no se deben dar en un equipo como es el de San Francisco sí que es verdad que hay muchos egos y esto pues obviamente es un efecto secundario, ¿no? Es así, si tú metes muchos jugadores importantes a eso te expones pues falta obviamente la presencia de Marcus Cassins que ya se ha confirmado que se intentará que vuelva para después de Navidades tiene que volver obviamente Stephen Curry que se ha demostrado una vez más que es un jugador vital para el equipo que sin Stephen Curry pues no se juega de igual manera y lo que ya os dije, creo que os lo dije en algún momento Kevin Durant tenía que coger las riendas, tenía que ser el líder del equipo y en los dos últimos partidos lo ha cogido, ha metido como 40 puntos por partido entre esos dos y bueno pues han ganado, sí han tenido que meter 40 y pico puntos pero bueno se ha llevado la victoria los de San Francisco y tenía que coger esas riendas porque es que era vital que Kevin Durant diera otro paso al frente más de los que ha dado y dijera aquí estoy yo, me ha defraudado un Perín, por ejemplo Clay Thompson me gustaría por ejemplo que un jugador como él pues hubiera sido líder en puntuación por encima de Kevin Durant o incluso hubiera sido el líder de su equipo por encima del alero pues en alguno de estos partidos que no haya estado Stephen Curry que él puede, él lo ha demostrado pero lo que sí que es verdad es que esta noche va a ser un partidazo y el papel importante que yo atribuyo en este partido en el que hay que fijarse sobre todo es en el Kyle Lowry Kyle Lowry muchas veces se ha dicho que sí, que es una estrella, es un all-star pero no es un base, un base con repercusión un base a lo Curry, a lo Irving, a lo Derrick Rose en su momento y que ahora está recuperando ese nivel, también hay que hablar un poquito en el futuro de Derrick Rose entonces yo hay que estar muy atentos a Kyle Lowry porque partidos como estos en los que Toronto Raptors está como está y teniendo a Golden State Warriors como está porque es la mejor oportunidad que tiene Toronto Raptors de ganar a Golden State Warriors es la mejor oportunidad y Kyle Lowry si juega un partido muy bueno junto con Kawhi Leonard, Denny Green, Serge Ibaka, Jonas Balanciunas pero sobre todo si Kyle Lowry juega bien, esto le puede ayudar sobre todo para su propia carrera y para el equipo y dicho esto vamos ahora ya sí que sí a analizar los partidos que se han jugado esta madrugada porque vamos a empezar con el partido de Oklahoma City Thunder con Russell Westbrook, Mr. Triple Doble ya está en el podio de más triples dobles realizados en toda la historia y es que una victoria, un triple doble como he dicho descomunal y el tercer lugar en la lista de jugadores con más triples dobles de la historia de la NBA la noche fue a las mil maravillas para Russell Westbrook en la victoria de Oklahoma City sobre Cleveland por 100 a 83 Russell Westbrook tuvo un desempeño capital al conseguir 23 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias las cifras ya de por sí son impresionantes y lo son más aún cuando se ponen en contexto con lo conseguido por el total de los Thunder ya que Westbrook logró el 23% de los puntos de su equipo el 42% de los rebotes y el 60% de las asistencias según Elias Sports Beru Westbrook suma ya 4 partidos de al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias algo que solo han hecho más veces Oscar Robertson, mítico jugador de los Kings y de los Bucks 14 ocasiones y Will Chamberlain, exjugador de Lakers, Sixers y Warriors con 8 y la verdad de toda esta situación que está viviendo Russell Westbrook sobre todo desde la salida de Kevin Durant a Golden State Warriors siempre me pregunto qué hubiera pasado si Kevin Durant no hubiera firmado por los Warriors y si hubiera quedado en Golden State Warriors hubiéramos visto a este Russell Westbrook, hubiéramos visto este rendimiento del base de UKC o por otra parte pues le veríamos más relegado a un segundo plano porque es así, hemos visto un mega líder en Oklahoma desde que se fue Kevin Durant o sea, era una parte importante de Russell Westbrook hace unos años pero cuando estaba formando pareja con Durant y por ejemplo incluso cuando estaba con Serge Ibaka y James Harden era la segunda espada del equipo, no era ni siquiera la primera en algunos partidos así esporádicos pero no era el líder verdadero de UKC y desde que se fue el alero a Golden State Warriors parece que como que Russell Westbrook en cierta manera se ha liberado en cuanto al juego, se ha liberado en la cancha y ha desplegado todo su potencial, es increíble yo creo que es un jugador único de los pocos que vamos a ver como que se le valora yo veo un poco de menos en alguna ocasión por ser Russell Westbrook un jugador un poquito más físico y es que es una barbaridad lo que está haciendo o sea, promediar triple doble por partido durante una temporada y hacer 107 triples dobles durante toda su carrera los mismos que logró Jason Kidd es una barbaridad porque Westbrook ha disputado 760 partidos en 11 temporadas una media de un triple doble cada 7,1 partidos mientras que Jason Kidd por ejemplo, que ya ha hecho los mismos jugó 1.391 encuentros en 19 temporadas lo que le da un promedio de triple doble cada 13 partidos además también quiero destacar que por delante de Jason Kidd y Russell Westbrook se mantienen los dos mismos nombres desde hace décadas Oscar Robertson, el mítico jugador de los Kings y de los Bucks como os he dicho, que además ganó un anillo en los Bucks con Kalem Abdul-Jabbar comanda la lista con 181 triples dobles y Magic Johnson, mítico jugador de Los Ángeles Lakers que es segundo con 138 tras ellos aparecen Kidd y Westbrook y a mucha distancia en quinta y sexta posición están Will Chamberlain y LeBron James además en la descripción del vídeo os voy a poner el enlace de los jugadores a lo largo de la historia de la NBA con más triples dobles para que la podáis consultar y para que, bueno, pues podáis mirar si vuestro jugador favorito está ahí y luego me comentáis oye, cosas del básquet, fíjate, tengo aquí a mi jugador favorito fíjate, qué jugadonazo y ahora toca hablar de Houston Rockets de Dallas Mavericks Derby de Texas además también hablaremos de Luka Doncic, de Dennis Smith Jr., de James Harden pero sobre todo quiero destacar este análisis como qué pasa con Houston Rockets veis cómo no era el asunto el problemón, no era Carmelo Anthony veis cómo no era el foco de todos los problemas ese agujero negro que perdía balones, que no notaba que era el lastre del equipo Carmelo Anthony se ha demostrado que no lo era y se ha demostrado porque los Dallas Mavericks han ganado 128 a 108 contra los Rockets jugadores más destacables, Devin Harris 20 puntos, un rebote y 4 asistencias frente a James Harden 25 puntos, 11 rebotes y 17 asistencias pero sobre todo lo que quiero destacar en cuanto a esta victoria es la elección de los de Dallas en el duelo tejano y la segunda victoria fuera de casa en lo que va de temporada los Mavericks con récord 10-9 son octavos del oeste con una racha de 3 triunfos seguidos mientras que Houston con 4 derrotas seguidas es penúltimo de la misma conferencia con 9-11 de récord y pues lo que he dicho, la culpa era de Carmelo Anthony y muchos decían, Carmelo Anthony es el lastre del equipo es el agujero negro es el que perjudica a toda la franquicia échenle fuera, Carmelo Anthony, adiós ¿Dónde están los Rockets? ¿Dónde están los Rockets? 4 derrotas seguidas y Carmelo Anthony no ha estado presente en ninguna de ellas han seguido perdiendo sí, James Harden a lo mejor sí que se marca mejores partidos que cuando estaba Carmelo Anthony porque será, también lo digo yo pero, eh, Houston ¿pa' cuándo? pero bueno, volviendo otra vez al partido volviendo a los Dallas Mavericks además de Devin Harris también quería destacar la labor que ha desempeñado hoy Luka Doncic que ha vuelto a desplegar hoy su repertorio contra los Houston Rockets porque ha acabado con 20 puntos 6 rebotes, 2 asistencias y 1 robo sus puntos al juego fueron 13 porque sumó además 7 de 7 en tiros libres y de una futura estrella de la NBA como es Luka Doncic nos vamos a una estrella actual del momento de Portland Replaces Demian Lillard que ha batido el récord de triples de los Portland Replaces contra los Orlando Magic y es que anoche en 37 minutos firmó 41 puntos el base escolta de los Portland Replaces dentro de la victoria de su equipo sobre Orlando Magic 112-115 fue el resultado final y lo que es más importante para el registro histórico batió el récord de triples de los Blazers en un solo partido Lillard hizo 10 dianas desde el perímetro 10 de 15 en tiros en una noche prodigiosa que representó también su tope de aciertos como profesional desde la larga distancia para Lillard es el vigésimo partido en sus 7 años como profesional con 40 más puntos y cuarto de la 2018-2019 la premisa era clara tirar y tirar de hecho su efectividad fue tal que solamente necesitó los 3 primeros cuartos para irse hasta los 10 triples el último de ellos cerrando el tercer partido y con esto terminamos la revisión de los partidos de esta madrugada de esta jornada de la NBA y además también quiero destacar que para el fin de semana pues bueno tendréis uno de estos dos vídeos y el siguiente el que no suba el fin de semana si no subo los dos pues lo tendréis en los próximos días por un lado hablaré de Anthony Davis y su futuro en Los Ángeles Lakers o en Boston Celtics una decisión ahí que va a marcar muchas cosas tanto para su carrera personal como para la carrera de los equipos y como para la carrera de la NBA de aquí al futuro y también hablaremos de Markel Fultz lo que está padeciendo Markel Fultz esa especie de enfermedad que se cataloga con el nombre de Jips y que supuestamente le hace olvidar la mecánica de tiro que tenían los tiros libres el propio jugador o por ejemplo que le hace convulsionar en algún momento algunas veces se la ha visto hacer así en los propios partidos sin saber un por qué y bueno pues lo que más extraña es lo que he dicho que cada tiro libre que hace tira de una manera una manera muy rara y esto se podría deber a esta enfermedad llamada Jips así que todo esto y mucho más lo tendréis en los próximos días y nada más dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros y os espero en siguientes vídeos aquí en Cosas del Básquet adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!